Tú eres la culpable si yo estoy sufriendo Tú eres la culpable si me estoy muriendo Porque esta amargura me está consumiendo Y me está matando este sentimiento Yo quisiera verte, yo quisiera hablarte Pero es imposible, no puedo olvidarte Porque es una hoguera lo que por ti siento Que me queme el alma como fuego lento Yo quisiera arrancarte de mi vida Y borrarte para siempre de mi mente Pero sé que es imposible Perteneces a otro hombre, pero sí Ajena te quiero, ajena te adoro Y no me importa si yo tengo que morir por ti Ajena te quiero Tú eres la culpable si yo estoy sufriendo Tú eres la culpable si me estoy muriendo Porque esta amargura me está consumiendo Y me está matando este sentimiento Yo quisiera verte, yo quisiera hablarte Pero es imposible, no puedo olvidarte Porque es una hoguera lo que por ti siento Que me queme el alma como fuego lento Yo quisiera arrancarte de mi vida Y borrarte para siempre de mi mente Pero sé que es imposible Perteneces a otro hombre, pero sí Ajena te quiero, ajena te adoro Y no me importa si yo tengo que morir por ti Ajena te quiero, ajena te quiero Ajena te adoro Y no me importa si yo tengo que adoro Y no me importa si yo tengo que morir por ti Ajena te quiero Por eso te dije que te quería tranquilita mami Tranquilo mami Tranquilo mami Oye mamita ¡Vamos al mambo! ¡Esta frase! Yo quisiera arrancarte de mi vida Y borrarte para siempre de mi mente Pero sé que es imposible Perteneces a otro hombre, pero sí Ajena te quiero, ajena te adoro Y no me importa si yo tengo que morir por ti Ajena te quiero, ajena te quiero Ajena te quiero, ajena te adoro Ajena te quiero, ajena te adoro Y no me importa si yo tengo que morir por ti Ajena te quiero, ajena te quiero Y se quedó tranquilita, ay mami Oye mamita Vamos al mambo Vamos al mambo Vamos al mambo Vamos al mambo